¿Qué tal amigos? Ha llegado el día de compartirles algo memorable, una figura única, una de las mejores figuras que puede existir dentro de la línea Max Steel Antiguo. ¿Por qué? Por la representación que contiene. Este Max Steel Going Turbo de la línea 2001 es la representación de lo que hemos visto en la serie Max Steel desde el primer capítulo hasta el último y en las películas donde aparecía en esta representación con sus arneses especiales. Al principio cuando yo comencé a ver Max Steel veía esta parte de la armadura de su arnés y pensé que era una especie como de placa transformer, no sabía qué. Que por cierto ahí tiene una linterna en la serie que sale de ahí, de esa armadura. Y esto, bueno, se lo debemos a mi amigo José Antonio Guillén, un buen vendedor, un amigo que me lo ha vendido. Ha caído en las mejores manos, es decir, en su servidor. Esta es la figura más emblemática que por años, pues sí la andaba yo buscando y pensé que nunca la iba a encontrar. Es Max Steel Going Turbo o Acción Turbo. Cabe señalar amigos, aquí no la estoy moviendo mucho, pero cabe señalar que esta figura, aquí más cerquita para que ustedes lo puedan ver mejor, Cabe señalar que esta figura se distribuyó internacionalmente, así como lo hacía Mattel en aquellos tiempos donde tenía fábricas y distribución para diferentes lugares, como para Canadá, Reino Unido, Mercado Americano, que por cierto, esta figura, ahorita que vemos el mecanismo, decía en inglés Going Turbo. Esta, ¿no? Este es para el mercado latino, donde solamente se activa el modo Turbo en su brazo. Si se dan cuenta, trae hule en esa parte translúcido para que se pueda ver cómo se enciende su brazo, como lo veíamos en la serie. Y es algo fascinante, hay variaciones también. Bien, algunas tienen el cabello café más claro, más oscuro, en fin, si hubo variantes dentro de la línea Max Steel, incluso también vamos a denotar que en las cajas o los blisters de estas figuras, propiamente, pues cualquiera de los dos, ¿no? Como quiera, ¿no? Bueno, había blisters y había cajas, ¿no? En la parte de atrás, como es 2001, estaba reciente lo de los atentados, tuvieron que taparle con una etiqueta la misión. Y bueno, este pertenece a la misión Sitch, o Urban Sitch, y este, lo que es la tarjeta de misión y eso, pues quitársela y atrás taparle con negro para que no se viera, ya que, pues, todo lo que era terrorismo y eso estaba prohibidísimo. Y bueno, pues Max Steel, por eso es que ya no se venden en Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿Gusta el Max Steel nuevo? Debes de conocer también esta figura porque esta es la figura representativa icónica, como te mencioné, de Max Steel. ¿Y qué tal si recordamos un poco más con esto que vamos a escuchar a continuación? ¿Qué les parece? ¡Acción Turbo! ¡Acción Turbo! Eso es lo más hermoso, escuchar Acción Turbo. Desafortunadamente Max Steel tiene poderes limitados, ya un momento en que se le acaba la adrenalina y la energía que tiene de la nanotecnología y, pues, se torna débil. Pero es un héroe único. Y bueno, pues, sigamos con la review. Era necesario este, esta información. Este Max Steel, bueno, movilidad, pues, ya sabes, ¿no? De las primeras figuras podíamos ver que tenía movilidad abajo y arriba, ¿no? Ya después esta movilidad se perdió. Trae esta pistola tipo James Bond. Ya que, vamos a hacer un especial de Max Steel respecto a eso. Pero, miren, esta pistola es sencilla. Sin embargo, no tiene el logo en Tec, pero dice China, que es donde se fabricó. Tiene una mira. Este tipo de pistola, pues, es un pistolón. Aquí vamos a ver el tipo de arnés. Los arneses que tiene, la armadura característica. Donde tiene el logo en Tec antiguo. Ahí, podemos voltearlo para que veamos este color que tiene. Este tipo de azul aqua. Y trae tela. Bueno, este es poliéster con algodón. Este es, sí es una combinación de poliéster con algodón. Y lo demás es poliéster. Tiene una buena combinación de colores. Y ahorita lo vamos a ver de arriba a abajo. Pero, me importa que veamos cómo funciona el mecanismo. Es hora de la transformación y lo vamos a escuchar nuevamente. Acción turbo. Acción turbo. Para eso, vamos a apretar el botón. Un botón que tiene aquí. ¿Qué tal? Nos vamos a acercar un poco más. Para que ustedes lo puedan ver más detenidamente. Bien, aquí nos vamos a acercar y vamos a ver su Biolink. Y este, incluso tiene tatuajes. ¿Ya vieron? Espero que se pueda apreciar. Tiene tatuajes. Y no son los tatuajes convencionales. O al menos eso parece, ¿no? Entre tatuajes y energía turbo. Todo eso. Vamos a apretar aquí. ¿Qué tal? Tiene también la articulación de los Max Steel antiguos. Que corresponde a este tipo de muñequeo. Y lo demás, en cuestión de articulación, pues tú ya lo conoces. Verlo así de cerca, como en la serie, es algo maravilloso. Y activar el acción turbo todavía mucho más. Un Max Steel solemne y especial. Pues trae sus botas en goma. Podemos ver sus botas en goma. Y bueno, aquí también en la parte de algodón poliéster. Parte de los arneses, armadura. Incluso aquí adentro tiene cuatro orificios dentro. Donde son como especie de bocinitas. Donde sale el sonido cuando se activa. Perdón. No me di cuenta. De la cámara, aquí en el pecho. Adentro es donde tiene los cuatro agujeritos. Y bueno, me voy a despedir con esto simbólico. Algo maravilloso. Te lo voy a dejar en audio. Max Steel, gracias por existir. Me despido amigos. Suscríbete y no te vas a arrepentir. Nos vemos en la siguiente entrega. Chao.